Te ando buscando Porque Oye, pero yo te ando buscando por todo por Vámonos De la otra Vámonos Allá yo voy a ir hasta allá Allá me voy a ir yo sola Ándale, vamos por allá Vámonos, yo me voy a comprar un café Tú vámonos, ya me voy Vente Vente, azul Vámonos Vámonos